Y ahí empieza la partida, parece que Nessie aún está en la Stout y le rebota al gordo, se le ha rebotado al gordo con un plátano creo, ha sido increíble Ahí están los cacahuetes Sabemos que es un personaje que es un poco lento y Didi en cambio es un personaje rápido que no para de saltar, de moverse como un mono Así que creo que el matchup, si tuviese que apostar diría que está a favor de Didi, vamos a ver si bardo puede sobreponerse a ello Ahí está buen side B por la parte de Nessie, Nessie está pillando mucha ventaja, la banana y el cacahuete no con el gordo le dan el escudo Buen knight por parte de bardo, ahí empieza, uff el plátano no le da El side B parece un ataque muy, muy bueno con un matchup como este Ahí está molestando con los cacahuetes, buen jump por parte de bardo Parece que le ha agarrado cacahuete pero no consigue devolvérselo directamente a él Ahí le devuelve con el plátano, uff no consigue castigarle el tripping Buen smash, parece que bardo está ahí molestando con los gordos Esto de que un cacahuete rebote a un gordo no deja de ser sorprendente Y ahí está el primer hookah de la partida 92%, buen side B Y el loop de smash de Nessie, 115% ya para bardo Vamos a ver si puede recortar pistas Oh, buen wire Ahí molestando desde abajo de la plataforma Oh, el F smash Pero bueno, es DDD No Iba a decir que bueno, es DDD y no va a morir con esto Pero, ha muerto Creo que la influencia ahí no ha sido lo mejor El wire de bardo ha sido bueno Ahí está el primer hookah de la partida Wire Wire Y luego un side B Dios mío Qué combos hace DDD Kong Qué personaje más alucinante Dios mío Otra vez otro hookah Está recortando la distancia de la vida Súper rápido Dios mío Va a ser muy difícil para bardo remontar esta partida Otra vez un side B Dios mío DDD Kong Qué fuerte es Y qué bien está jugando Neji Con los side B De verdad Está jugando muy muy Oh, le rebota al gordo Con un cacahuete otra vez 94% para bardo ya Más de una vida de ventaja Para Neji Y el wire No consigue bardo conectar esos wires Qué bien Neji Está saltando todo el rato No deja que bardo Consiga alcanzarle La verdad es que Neji le está poniendo las cosas Muy muy difíciles a bardo Muy útil de dar el escudo No es suficiente para rompérselo Porque lo tenía muy Oh, ahí está el gordo Y el roll de Neji no lo esquiva Side B de Neji De que Neji se acerca Solo en el momento preciso Le sigue rebotando los gordos Con los cacahuetes Vamos a ver si bardo Ahí está El agarre Falla el wire Pero el segundo wire Entra Esto es Esto es La gracia de De Didi Que siempre que falles El segundo wire No pasa nada Puedes tirar otro Y ahí está el fsmash No le da 150% Oh, ahí está el gordo Vamos a ver si Neji Puede sobrevivir a eso 99% para Neji Ahí está Otra vez Otra vez El kill de Neji Tres stocks Tiene Neji Ya Quiero decir Un stock bardo Y tres Neji Le está poniendo Las cosas muy difíciles Neji no deja Que bardo se acerque De ninguna forma Todo el rato Le salta por encima Se va al otro lado Le tira cacahuetes Está campeando Hasta que tiene el momento justo Para empezar a Compearle con sus aéreos Uh, el bair de bardo Muy bien tirado Ahí Se lleva el stock Vamos a ver si bardo Puede remontar De alguna forma Esta partida Vaya el nair Y el jab Lo esquiva bien Deji Con su roll Y Buen side b Ahí está intentando Sogar un plátano Pero ya estaba fuera Uy, el plátano Le va bien a bardo Parece que Uf, el gordo Buen grab Por parte de bardo Follow up a fire Y sigue con otro grab Y otro fire Muy bien por parte de bardo Vamos a ver si puede remontar Le ha puesto solo El 35% De ese combo Me parece poco Contando El ruido que hacen Esos martillazos Ahí Neji Molestando Los gordos de bardo Y No le puede castigar El F smash Porque tiene un plátano delante Oh El fight de Neji Se lleva El último stock Ahí Fuera de la pantalla Se lleva a bardo Y ya es 1 a 0 Para Neji Dos stocks Neji ha dominado Muy bien la partida Y vamos a ver Si bardo decide Cambiar de personaje Porque parece Parece Que Que el matchup Está bastante A favor de Didi O que al menos Neji Sabe muy bien Cómo jugar Contra DDD Y vamos a estar Informando por Twitter Y por el foro Y ahí empieza la partida Parece que bardo Ha decidido Sacar a Sonic Que definitivamente Cree que es un matchup Mejor Que Didi Y parece que de momento Didi tiene Una ligera ventaja Pero Bardo parece que Se está desenvolviendo Un poco mejor Ya que el personaje Es mucho más rápido Y de ahí era muy lento Para castigar Los saltos Y la movilidad aérea De Didi Ahí está el type De Neji Es un jugador Que utiliza mucho Ese ataque Y lo utiliza Muy muy bien Buen balada Ahí en la cara Buen huja A file O hua file Perdón Y ahí está El fin No consigue conectar Buen dash attack Por parte de bardo Vamos a ver Si puede recortar Un poco la distancia Y llevar esto A una tercera partida Parece que Los dos ahí esquivando Un poco los ataques Del otro Y el spin dash Que le ha cortado Uff Parecía por un momento Que bardo iba a morir Pero no Ha vuelto bastante bien Ahí la banana Está molestando mucho El homic attack No da Parece que Neji Lo ha esquivado bastante bien Con un roll 105% ya Para Sonic Y el wire Lo conecta Que lástima Que lástima Porque Buen grab Por parte de bardo Buen wire Vamos a ver El follow up El follow up a fire Con el muelle Muy bien jugado Por parte de bardo Intenta ahí castigarle No lo consigue Vamos a ver Si que le castiga El landing ahora Y a la banana No le consigue conectar Y el F smash Pobre Sonic Ahí cayéndose Con la banana Pobre Sonic Un personaje Acostumbrado a correr Es su especialidad Y resulta que Resbala por una piel De plátano Pero bueno Que le vamos a hacer Tiene 78% Neji Vamos a ver Si bardo puede Sin que Neji Le quite Mucho porcentaje Matarle Ese stock Para volver A poner la partida En un estado Más o menos Neutral Uf Los detiles de Diddy Uf Los detiles de Diddy Que duros son Wire ahí lo falla Buen side B por parte de Neji Está jugando muy bien Este jugador hoy Ahí está el grab Buen wire Vamos a ver El follow up Y que pena Ha conectado solo El primer golpe Del wire Y no el segundo Un segundo golpe Del wire Ahí a esa altura Hubiese sido Seguro El stock Pero Me ha costado ahí Conectar ese segundo golpe No lo ha pillado Del todo bien Y Neji sigue campeando Con sus cacahuetes Uf Si el grab Lo falla por bien poco Parece que El F-Smash de Diddy Lo deja En una posición Un poco aérea Y ha fallado el grab Por eso Uf Ahí tenemos el Huha Que se lleva el segundo stock Y bardo se le pone la partida Muy muy cuesta arriba A ver si puede llevarse ese stock Al menos Para intentar remontar Uf El F-Smash No es suficiente Buen wire Por parte de Neji Ahí lo castigo en un fight Intenta Encadenarlo Con un útil Pero no lo consigue Uf Side B de Neji Ahí tiene una banana Le dan el escudo Vamos a ver el side Otra vez Con el pie En la cara Dios mío Ese pie De Diddy Esos pies De acero Que tiene Tiene esos pies De entrenar En las montañas Pateando piedras Durante años Ha conseguido Esos pies De acero Uf El López Mas Que lástima Conectado Solo un golpe Muy flojito De López Mas Que también Se hubiese llevado El stock Parece que Bardo Está teniendo Un poco De mala suerte Conectando Sus movimientos De caos Uf La banana Salva por bien poco A Bardo A lo mejor En este Es más cargado Que tenía Pero un wire Se lleva El stock De Diddy Por fin Pero ahora Bardo Tiene la partida Muy difícil Para seguir Con su remontada Aunque Deseamos que sea así Que lleve Este game Oh Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Se ha llevado La segunda Vida de Diddy Está poniendo La partida Muy emocionante Como nos gusta A nosotros 97% Vamos a ver Si remonta Un poco más Esta partida Buen dash attack Ahí tiene la banana Uf El dash attack Le impacta en el escudo Intenta Neji Un grab No falla Pero contraataca Con un wire Buen wire Por parte de Sonic Ahí está El hookah Y el hookah Con fire Pero Bardo sobrevive Buena influencia Por parte de Bardo De Bardo Uf El F-Smice No le da Uf Bueno Pero más Por parte de Neji Bardo lo castiga Muy bien Ahí está el 9 Uf Los dos ahí Con el escudo Esperando el movimiento Del otro Parece que Bardo Ha contraatacado Muy bien Lo pez Uf Y Bardo Sobrevive Dios mío Bardo está sobreviviendo Esta vida Vamos a ver Si puede Seguir Ahí está Uf Intenta leerle La finta No lo consigue Bardo está 150% Clásicamente Vamos a ver Si puede Recortar más Las distancias Cualquier movimiento De Neji Se lo puede llevar Y ahí está Lo pez Y se lo lleva Se lleva la partida Neji Muy merecido Ha controlado La partida Pero Bardo ha hecho Ahí un amago Un pequeño amago De remontar La partida Dios mío Qué emocionante Lo ha puesto Parecía Parecía La come back Definitiva Salud Salud Salud